dos aplicaciones con inteligencia artificial que cambiarán toda la manera de editar imágenes y vídeo photoshop ahora es la aplicación con ya más avanzada del mundo para los creativos neural filters es un gran avance en la creatividad impulsada por la idea y el comienzo de una completa reimaginación de los filtros y la manipulación de imágenes dentro de photoshop esta primera versión viene con un gran conjunto de nuevos filtros muchos de estos filtros están todavía en estado de calidad beta hemos decidido entregarlos ahora para que los prueben y nos den su opinión y ayuden a dar forma al futuro de la idea en photoshop neural filters es parte de una nueva plataforma de aprendizaje de máquinas que evolucionará y mejorará con el tiempo expandiéndose en lo posible de forma exponencial otra aplicación es drag gun siendo parte de una investigación académica llevada a cabo por el mit instituto tecnológico de massachusetts y la universidad de pensilvania con apoyo de google drag gun se ha presentado como un proyecto que demuestra las capacidades de la inteligencia artificial generativa usadas para la alteración de imágenes hasta tal punto que éstas pueden llegar a albergar una versión totalmente nueva de cualquier objeto visible en el presente las redes gana han llegado a usarse para la generación de cualquier contenido basado en solicitudes logrando incluso la creación de rostros humanos que pueden usarse para identidades en internet informe hecho con la inteligencia artificial del laboratorio de neuromarketing y ciencia de datos de msc marketing estrategia consultores as aliados del mintic para la transformación digital empresarial el drag gun has two main parts that has motion supervision this guides the point you're moving towards the target position and then it also has point tracking and this uses special features